hola leo bienvenidos a ley natarot mi nombre es aleina leo hoy quiero compartir contigo este vídeo para ti para tu signo pero también para esa personita que posiblemente puedas estar conociendo de la vibra de leo vamos a ver qué es lo que puede estar viniendo para leo en la semanita 14 del 20 de noviembre fíjate leo que eres el tercer signo donde el número 14 el número 9 el número 22 14 de septiembre 2022 14 de septiembre tiene una resonancia para muchas vibras el 14 de noviembre va a ser un vínculo una resonancia con el 14 de septiembre adáptalo si no es lo tuyo permite que se vaya que será para otra energía de leo vale leo mira nada más qué fenomenal híjole leo la semana entrante te da muchas cosas hermosas cuando nosotros hablamos de abundancia en el tarot nos referimos también pues regalitos sorpresas felicidades celebraciones no alegría sobre todo la semana entrante leo para ti si tú te permites haber oportunidades o una oportunidad específica que tú estabas deseando que tú estabas esperando vale te enfocas en realizarla en llegar a esa meta o abrirle la puerta a esa oportunidad dile que sí ábrete si estás viniendo viviendo una descomunicación alguien te buscará alguien te está pensando y tú estás pensando en alguien muy profundamente también no los viudos los de edad más avanzada los solteros padres solteros divorciados los que no tenéis a nadie no des por hecho que una relación de pareja o alguien necesita estar en tu vida o que tú necesites a alguien ahorita es más diviértete anímate a salir anímate a conocer a personas no permite también que tus hijos tengan un buen equilibrio o tus nietos que también sueltas el pasado esa expareja esa mamá ese papá de tus hijos para sentirte libre en esta semana vas a tener oportunidades en el amor las parejas de tener una comunicación más sana de tener más intimidad de sentirse más guau atractivos ok pero oportunidades económicos juegos del azar para algunos de otros no cosas que quieres manifestar se van a poder dar que requiere que confíes en ti que te des la oportunidad de poner un fundamento estable certero confiado que todos los proyectos que tengas en mente tengan un buena base un buen fundamento donde nada se puede unir un escrito te puede venir vale un llamado alguien te está espiando o tú estás esperando a alguien alguien se está comunicando mucho con el tarot seas tú o una persona que quiere saber de ti vale van a ver en la semana entrante unos momentos un tiempo una situación donde todos tus sentires no van a despertar se van a volver locos vale porque estás esperando un regalo un milagro una notificación algunos de ustedes están trabajando mucho están muy agobiados están muy cansados están muy como hechos un flan desecho decir hijo yo no puedo más necesito un respiro dátelo vale si estás buscando permanente trabajo date un respiro contra más de malgastes contra más te agobias contra más te frenes en bloquear tu mente el trabajo no se va a dar respira tantito un día dos días tres días y cuando ya estés equilibrado hecha otro currículo vale no malgastes sus energías la salud hay que cuidarla tantito pero nada grave te espera un cambio tremendísimo una noche oscura se va a terminar una espera se va a terminar una alegría infinita te está esperando leo porque ya es la hora de volver a brillar a reír a recibir lo que te mereces a recibir lo que te entregaste a decirle sí a ti a la vida a esa pareja nueva oa ese perdón a lo que sea pero algo te va a hacer sonreír tremendísimamente porque ese cambio viene por ley y derecho divino fíjate nada más riéndete ante el plan y la hora divina vale y la respuesta correcta que estás esperando va a venir en el momento correcto sonríe que eres magia pura si te activa saca ese lado no impulsivo que sin haber ese lado bondadoso ese lado que amamos de leo mi hija también es leo y yo adoro esa energía porque sé de las dos caras de leo y de verdad leo esta semana va a ser el milagro plenamente para ti ábrete atrévete disfrútalo no te encierres no permitas que las oportunidades se vayan sino dale la bienvenida leo un gran beso para ti gracias por tu like por tu comprensión por tu suscripción por tus comentarios cual yo siempre personalmente voy a estar respondiendo siempre lo hice siempre lo haré los chats en vivos los vamos a tomar ya mismo mira mi comunidad que siempre voy a anunciar un día antes campanita púlsala para notificaciones leo una gran semana vive la disfruta la suelta y todo lo que estás trabajando en ti y a tu alrededor será recompensado un abrazo leo hasta entonces mi amor bye